¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Con eso tan bonito que nos acaba de decir, os dejamos! ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros! ¡Qué bueno! Los hermanamientos, como en esta ocasión, Corre Johncillo, que está en Cáceres, y que de alguna manera, después de ver este hermanamiento, tiene una simpatía especial, a ver si nos hermanamos con más municipios, dentro del Panorama Nacional, y podemos ir a visitarlos. Lo que vamos a hacer ahora, es seguir en Nava del Rey, porque ya saben que nos hemos quedado solo viendo cómo eran los preparativos, pero hay mucho más que contar. Mariano Guerras es el mulero que más años lleva saliendo en esta procesión. ¿Cuántos años lleva aproximadamente? Por lo menos 20 años llevo viniendo porque antes era otro señor mayor que venía a arreglar las mulas y esto y ahora me he quedado yo. ¿Cuál es su función exactamente? ¿Qué hacen? Engancharle las mulas a los chicos y ya se van con ellas para allá. ¿Y no va usted acompañando también? Pues sí, los voy a buscarles, ha habido años que he subido yo, otros años no y ahora ya que se han puesto la juventud les he dejado pasos para ellos y ya está. ¿20 años son muchos años? Muchos, es que llevamos toda vida en el pueblo. ¿Se acuerda del primer año que salió? ¿Por qué decidió salir? Pues porque me gustaba, porque te gusta ir ahí y era muy joven, aquel año yo no sé si tenía 14 o 15 años, la primera vez que fui y he vuelto más años, claro, y luego ya he dejado a los chicos estos que son jóvenes, que van tan contentos y buenas ganas de ir yo. Vengo, se las agarreo, se las engancho y ya van que chulo. Hoy se vive aquí en Nada del Rey una pura noche castellana, con mucho frío, heladas, nieblas. ¿No le ha dado a usted por decir, yo me voy a quedar en mi casa, no voy a salir de mulero? No, le gusta venir. Hemos subido noches lloviendo y entrándonos al agua por arriba, salimos por abajo, pero hemos subido. Hasta que ya no pueda, como otros señores mayores que han estado viniendo y han estado hasta que eran los mayores. Pues muchas gracias por atendernos, lo vamos a dejar ya porque esto está a puntito de empezar. Gracias. Guzmán Gómez, alcalde de Nava del Rey, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo vive el alcalde de Nava del Rey esta noche? Es una noche especial, una noche muy bonita en la cual, bueno, pues todos los navarreses recibimos a nuestra Virgen después de un año y hoy día 30, que es jueves, pues sin duda la recibiremos en familia porque sobre todo es el día 8 cuando más gente nos visita. Pero bueno, hoy podemos ver mucha gente de Torrejoncillo, Cáceres, del cual ha venido un autobús, tenemos gente de Málaga y, bueno, pues de muchas zonas que han venido hoy a disfrutar de nuestra fiesta. Ahora estamos viviendo un acontecimiento muy importante, estamos en la puerta del ayuntamiento. Cuéntanos un poco cuál es la tradición del carro donde lleváis a la Virgen, os montáis tres personas. Bueno, pues ahora mismo acaba de venir el carro, acaba de procederse al enganche de las mulas, ha recogido a las autoridades en el ayuntamiento, en el coche de la Virgen. Hoy va un representante del ayuntamiento, que es la teniente de alcalde, un representante de la parroquia y un representante también de la familia que donó el coche a finales del XIX a la Virgen, a nuestra patrona. Ahora se dirigen a recoger a nuestra patrona, a la Virgen, en la ermita de la Concepción y después la bajan hasta el pueblo, donde en la salida del pueblo ya la recibimos todos con las hogueras bien encendidas. Es una tradición de hace muchísimos años. Pues sí, ya son siglos los que llevamos de historia y de tradición y podemos decir que es parte de nuestro patrimonio, patrimonio material y patrimonio también inmaterial en base a esa devoción que tenemos todos los navarreses. Hoy estamos viviendo la bajada, pero también hay un día de subida. Sí, efectivamente. Hoy es día 30 de noviembre, que es la bajada. La Virgen estará nueve días en los que se celebrará una novena, venerándola. Y el día 8 de diciembre procederemos a la subida, que es exactamente la misma procesión, pero a la inversa. Guzmán, una última pregunta. ¿Cómo vive Nava del Rey este día? Pues hoy día 30, como decía anteriormente, es un día más familiar. Hay muchos navarreses que valoran más el día 30, pese a que hay menos gente, menos turistas, lo valoran más. Porque sin duda es el día que recibimos a nuestra Virgen y el día en el que empezamos a tenerla y después la tendremos otros nueve días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado tanto como a mí el reportaje de hoy. Y os emplazo para el día 8 de diciembre para que vengáis aquí a la subida de la Virgen de la Concepción en Nava del Rey. Claro que sí, Virginia. Allí nos acercaremos el día 8 de nuevo a Nava del Rey. Ya saben, uno de los eventos que están señalados dentro de nuestra provincia. Y ya pasamos del jueves al viernes. El viernes se celebraban las Jornadas de la Paz en Villalar de los Comuneros y hasta allí se desplazaba nuestra compañera Virginia Labrador para contárnoslo de la siguiente manera. Villalar celebra su segunda edición de Lugar Jornadas por la Paz. Y nos hemos venido hasta esta instalación y a continuación vamos a hablar con su alcalde y el escultor que la ha hecho y nos cuenta un poco de qué va todo esto. Luis Alonso, alcalde de Villalar de los Comuneros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis, comienza la segunda edición. Es la segunda edición de Villalar, Lugar de Encuentro y este año está dedicado al tema de la paz. Esa es la pretensión que hay, es llamar la atención por los problemas que estamos viviendo y sobre todo por el hecho de lo que hace reflexionar lo que son las fronteras. Este es el primer paso que hacemos de las jornadas donde vamos a inaugurar esta reproducción o la inspiración que tiene esta escultura sobre el paso de las vallas de los inmigrantes hacia lo que ellos creen que es un paraíso que luego cuando se encuentran con la realidad no es así. Luis, hoy da comienzo con esta valla que es realmente impresionante, pero hay mucho más, muchas más actividades programadas. Sí, hoy ya digo que empieza, mañana y pasado tenemos un ciclo de cine sobre la paz con temas muy específicos y luego ya el día uno hay dos conferencias importantes, una la da una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid que está dirigiendo un máster sobre gobernanza y humanismo, la segunda la da el padre Ángel que es sobre todo muy conocido, un hombre que está haciendo una labor impresionante en pro de la defensa de los niños y entregado totalmente a que nadie sobre todo pase hambre. Luego ya el día siguiente, el martes, hacemos un homenaje a Federico Mayor Zaragoza que es un hombre que ha dedicado toda su vida prácticamente también a intentar pacificar los territorios en guerra. Luis, ¿cómo responde toda la gente de Villalar, todas las personas? ¿Acuden a estos actos que tenéis programados? Pues sí, normalmente sí, lo que pasa es que para venir hoy a este en concreto con la temperatura que tenemos hay que echarle y algunos han venido, al resto también hombre de Villalar estamos acostumbrados sobre todo a recibir, el recibir los que vengan el día 23 que pueden ser 10.000 o pueden ser 30.000, ahora ya como digo estamos inmunizados contra lo que puede ser casi vernos invadidos porque en los primeros años sí que fue el tener que abrir las puertas porque aquí no había ningún tipo de infraestructura y todo lo que venía recibimos y así normalmente se hace. Villalar yo digo que es un pueblo muy hospitalario posiblemente tenga mucho que ver con esa acogida que tenemos que hacer todos los años y que además nos sentimos muy orgullosos de poder recibir aquí a los castellanos leoneses para celebrar su fiesta y sus reivindicaciones, que es muy importante. Estamos celebrando la segunda edición, ¿tenéis en mente ya la tercera? La tercera seguro, vamos, y además va a ser una... va a haber varias... O sea, nosotros lo que se intenta es de vez en cuando tener un encuentro pero vamos, yo te adelanto ya que va a haber una muy importante que va a estar toda centrada en torno al profesor Josep Pérez que fue el historiador, el hispanista, que está considerado el mejor hispanista del mundo y escribió su tesis sobre los comuneros. Él ha venido mucho por aquí, en todos los symposiums que le hemos llamado y antes de también ha venido y nosotros ya le tenemos dedicado a una calle y lo próximo es hacer un symposium, damos un encuentro en torno a Josep Pérez que es, ya digo, el máximo investigador que ha habido sobre la historia de Carlos V y como tal de los comuneros, que tiene una tesis impresionante. Muchísimas gracias Luis, y con este adelanto le dejamos y vamos a buscar a Eduardo Cuadrado para que nos hable de esta impresionante escultura. Así es, Eduardo Cuadrado, quédense con su nombre porque seguro va a pasar el tiempo y ustedes se van a acercar hasta Villalar de los Comuneros para celebrar el Día de la Comunidad. Verán esta escultura y dirán, ¿de quién es? Pues de Eduardo Cuadrado. Y vamos a conocerle. Eduardo Cuadrado, autor de esta magnífica escultura. Desde luego impresionante sí que es. Muy buenas, Eduardo. Gracias. Cuéntanos un poco qué significado tiene, por qué la ha realizado de esta forma. Es un grupo, es una instalación hecha incluso con gente de aquí que han apoyado mucho para poderlo hacer. Hicimos una especie de espantapájaros, más o menos así. Entonces se ha ido poco a poco haciendo. La idea es, lo que nos habían dicho, intentar recordar lo que ha pasado, lo que está pasando en Melilla, en el salto de la... Entonces, más o menos, pues hemos querido hacer un conjunto que pueda recordar aquello, más o menos. Seis segundos, carretera. ¿Crees que habéis conseguido lo que queríais, impresionar, acercarlo, el problema que hay en Melilla a la gente? Yo lo he dicho desde dentro. Entonces yo me he dejado llevar y ha salido lo que realmente sale cuando me dejo llevar. Todo lo que suelo hacer. Ahora luego es la gente que tiene que decir, hombre, por lo que vas oyendo, la gente va más o menos respondiendo en esa línea. No sé qué le va tocando, pero... Es una instalación que se ha hecho desde dentro, desde lo que yo siento, y a partir de ahí me he dejado llevar y es lo que ha salido. Eduardo, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué sentimientos produce? Pues hay miedo, pena, así que le recuerdan, le recuerdan, que ven cerca un poco lo que ven en televisión de lejos. Casi pueden tocar lo que están viendo en televisión todos los días, y eso les hace un poco, pues eso, recordar, que es un poco quizá el fin de todo esto, ¿no? Recordar, remorar, intentar reavivar un poco el sentimiento de lo que esta gente está pasando, vamos. Hacerlo más cercano, que parece que como que está lejos, que no va con nosotros, y aquí lo estamos viendo, tocando. Es para lo que creo que puede servir un poquillo, ¿sabes? Hacer tomar conciencia un poco de lo mal que lo pasa esta gente. Que en la tele a lo mejor nos vamos acostumbrando, nos vamos haciendo a ello, y llega el momento que nos perdemos. Y así, pues aquí lo tenemos un poco más cerca y podemos mover un poquito más. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros, gracias a vosotros. Vamos a ver, no se quita la gorra que hace mucho frío, ¿verdad? Mucho frío. Pero aquí estamos con frío y todo, ¿qué le parece lo que estamos viendo? Me recuerda la Valla Real de Belilla. Y para mí es... lo siento mucho que tenga que pasar esas cosas, que aquí no representan. Sí, me causa una gran impresión. Mucha impresión, porque realmente hay que pensar... Muy desagradable. Muy desagradable. Hay que pensar que tienen que estar pasándolo muy mal para hacer algo así. Yo siento un dolor en mi corazón. Que tengamos que llegar a esto, no hay derecho. No lo puede solucionar nadie esto. No hay gobiernos que lo puedan solucionar. Que se junten, que lo hagan, que miren por ellos. Es una pena. Yo me dan ganas hasta de llorar. Viéndolo, ganas de llorar me dan. Yo me pongo... Si yo tuviera ahí un hijo, un hermano, un primo, un vecino. No sé. No sé. ¿Ha conseguido Eduardo Cuadrado el efecto que quería que era hacernos llegar y vivirlo más de cerca? A los que lo hemos visto, sí. Yo por lo menos a mí sí. Porque lo ves de cerca y parece que es verdad. ¿Qué sentimiento le produce a usted lo que está viendo? Esto a mí me parece muy bien. Y que va a quedar muy bonito. Y estar en castigo y le digo mañana. Muchísimas gracias a todos por atendernos. Y desde aquí os invitamos a que vengáis a estas jornadas por la paz en Villalar de los Comuneros. Ahí están viendo estas imágenes. Él es Julio del Valle y ha tenido el reconocimiento de los Scouts a nivel nacional. El Lobo de Plata. Solamente en 26 ocasiones se ha otorgado el Lobo de Plata desde que nacieran los Scouts en 1922. Y Julio es una de las personas que puede presumir, y mucho, de su labor en los Scouts. Y vamos a comentarlo a continuación. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy bien, Eduardo. Nos acompaña también Ana Rosa Bueno. Buenas noches. Que es la presidenta de los Scouts de Castilla y León. Julio. Me imagino que cuando una persona se entrega en cuerpo y alma algo, si le hacen el reconocimiento y se lo hacen saber, y encima es un reconocimiento que no se hace todos los años, sino que se hace solo en 22 ocasiones en más de 100 años, me imagino que... Bueno, la verdad que se te queda el cuerpo como encogido, ¿no? Porque la verdad que cuando te hacen un reconocimiento de tu propia gente, en este caso los Scouts en los cuales llevo vinculado a la organización casi 35 años, pues es algo muy especial, ¿no? Afortunadamente, otras instituciones y organismos me han reconocido tareas, trabajos con diferentes premios y reconocimientos, pero el que te da tu propia gente siempre es algo especial, siempre es más cariñoso, siempre es más entregado, siempre es más cercano, especialmente cuando no esperas nada, ¿no? En una organización como la nuestra, como la organización Scout, lo das todo para recibir nada, ¿no? Y eso es lo bonito, además, un día como hoy, que es el Día Internacional del Voluntariado, entonces la verdad que encaja muy bien esta entrevista, un día internacional que hay que reconocer al voluntariado, a toda la gente, no solo Scout, sino del fin de semana pasado a Banco de Alimentos, hace unos fines de semana a la Asociación Española contra el Cáncer, y tanta y tanta gente que de una manera altruista y solidaria dan algo de su vida por los demás. Te sientes en casa, ¿no? Cuando hablas de los Scouts, sientes que es lo tuyo. Sí, yo creo que es mi tema, eso es cuando vas a un examen y dices... Todas las preguntas me las tengo que saber, porque eso es una cosa muy cercana a mí, claro. Bueno, pues para empezar, el Lobo de Plata, háblanos de... ¿Por qué el Lobo de Plata? Bueno, pues el Lobo de Plata es una distinción que hay a nivel mundial, que se llama el Lobo de Bronce en España, cuando se creó el escultismo en el año 1912, emulando a ese Lobo de Bronce a nivel mundial, pues se instituye esta distinción, reconociendo servicios extraordinarios. El primer Lobo de Plata se lo dio Alfonso XIII en persona, al fundador de los Scouts, y desde entonces pues la tiene diferentes personalidades, y gente también muy cercana al mundo Scout. Bueno, yo he podido entregar alguno, entregué uno al rey de España, entrego también otro al rey de Suecia, hay varios ministros de Educación que también tienen esta distinción, pero el apoyo constante al movimiento Scout, o el Duque de Beragua, que para nosotros fue una persona muy destacada, Cristóbal Colón de Carvajal, asesinado, tristemente asesinado a Poreta, porque fue de los que inició el escultismo en la época de la transición. Hay que pensar que el escultismo en España estuvo durante muchos años prohibido, porque había una organización juvenil vinculada al franquismo, y por eso este señor tuvo esa relevancia. Los compañeros nos han puesto aquí estas imágenes en las que se ve un poquito lo que es tu trayectoria de los Scouts. Yo creo que la infancia de los chicos... Yo creo que más trayectoria es todo lo que me he estropeado en este tiempo. Todo lo que te has estropeado, ¿verdad? Básicamente es lo que me he estropeado en este tiempo. Sí, sí, sí. Se te ve ahí de jovencito, jovencito. Bueno, quien vive en los Scouts desde pequeño, me imagino que tiene una infancia muy marcada, ¿verdad? Por unos patrones. Ana Rosa, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que inculcáis a los jóvenes? Bueno, yo creo que sobre todo lo importante de la organización que nosotros en este momento estamos en ella, o hemos formado parte de, son los valores que yo creo que tanto a los niños como a los jóvenes les vamos inculcando con el juego. Al final es un juego que aprendes de todo y sin darte cuenta, que yo creo que es lo más sorprendente. O sea, aprendes a gestionar muchas situaciones, tienes muchas capacidades o cosas que yo creo que en el día a día, a lo mejor en otros ámbitos, pues no desarrollas, pero en ese caso yo creo que dentro del escultismo, pues lo hacemos y además sin darnos cuenta que me parece lo mejor que se puede dar, que un chaval se dé cuenta que puede organizar cualquier actividad, cualquier proyecto que él se propone y además hacerlo junto a otros, con iguales, con un acompañamiento de adultos, con muchas cosas que yo creo que no todo el mundo tiene la suerte de desarrollar en su día a día. Me imagino que para los Scouts de Castilla y León, cuando os enterasteis que se lo daban este premio, esta distinción a Julio del Valle, también fue un orgullo, ¿no? Pues sí, hombre, al final lo hablábamos en los diferentes sitios en los que hemos estado, es como que, porque muchas veces ves estos premios... Alguien los muestra. Bueno, pues cuando le oyes hablar de todo lo que ha hecho, de la importancia que tiene para nuestra asociación, también haberle tenido como presidente, tanto de nuestra organización como la organización federal, pues es un orgullo. Muchas gracias. Bueno, me imagino... Estás enrojando, ¿eh? Estas palabras, estamos viendo algunas imágenes tuyas, que también se ven un poquito... Sí, cómo has ido cambiando, ¿eh? Me imagino que cuando empezaste los Scouts, hace más de tres décadas, como estabas diciendo, el progreso que has tenido dentro de los Scouts, y ahora mismo hay algunas familias que están viendo el programa y están diciendo, pues a mi chico no sé si apuntarle a los Scouts. Bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque el escultismo no es algo para un tipo de gente, es para todo el mundo. Tengas una circunstancia, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, tengas una creencia, unos valores, una religión, cualquier tipo de circunstancia, es válida dentro de los Scouts. Nosotros vamos a trabajar directamente con los niños y las niñas, y es más, mucha gente con más dificultades tienen mejor labor dentro de los Scouts porque se socializan más, adquieren, como decía Ana Rosa, responsabilidades a edades tempranas, se hacen los niños más maduros, más independientes. Ahora las familias cada día son más pequeñas, incluso hay familias que, bueno, la mayoría solo tienen un hijo. Con un hijo, sí, sí. Entonces no pueden jugar con otros niños habitualmente cuando están en su casa, entonces en los campamentos son lugares donde... Un sentimiento de hermandad. De hermandad, de ver, como decía muy bien la presidenta, iguales a ti, con las mismas fantasías, sueños, ganas de hacer cosas, y eso a veces en las familias pues no se da, ¿no? Por la circunstancia del trabajo del padre y la madre, porque solo tiene un niño, porque los abuelos tampoco están en ese entorno, los primos, y entonces muchos niños crecen solos, ¿no? Y eso es una desgracia bastante grande el no poder compartir tus intereses de bebé menor con otros niños. Julio, ahora, ¿qué es lo que toca? Te han dado el lobo de plata. Has sido presidente a nivel nacional de los Scouts durante seis años. ¿Dentro de los Scouts, qué queda? La jubilación Scout. La jubilación Scout. La jubilación Scout. Hay un ámbito muy importante que es de la formación y yo, dentro del poco tiempo que tengo también por mi profesión y por mi educación en la política, bueno, pues tampoco tengo tanto tiempo para dedicarle, pero estoy siempre, ellos lo saben, a disposición, pues, para hacer la comida en un campamento, para dar un curso o para todo aquello que ellos consideren que puedo tener yo una función dentro del poco tiempo que tengo. Bueno, para quien es cierto que no lo he mencionado en el principio, Julio del Valle es diputado en la Diputación de Valladolid y entonces también esa es la labor, una de las labores que ejerce, aparte de otras muchas cosas, porque hay a quien las 24 horas del día le dan para mucho y es un ejemplo Julio del Valle. Bueno, en el Día del Voluntariado, enhorabuena a ambos por la labor que ejercéis, evidentemente por el Lobo de Plata, pero también a Rosa por ese ejercicio que estáis haciendo dentro de la comunidad para ayudar, que eso es lo más importante. Muchas gracias, chicos. Yo felicitar a todos los voluntarios un día como hoy y a todas las personas que nunca han tenido esa experiencia de ser voluntario, que cuando eres voluntario recibes muchísimo más que todo el tiempo que puedas aportar a cualquier causa. Qué bueno, nos quedamos con eso. ¿Y este Lobo de Plata dónde lo vas a dejar? Bueno, de momento en mi casa. Sí, pero tienes una ubicación, has creado un mueble para él. Tengo que buscarle un sitio, tengo que buscarle un sitio importante. Mira, a ver, no lo dejes en un cajón, te he olvidado. Bueno, nos vemos en publicidad, de nada estamos de vuelta. Muchas gracias. A vosotros.